Hola amigos, yo soy Luis Cadena y en esta ocasión les quiero presentar el sistema de monitoreo que estoy utilizando inalámbrico de la compañía Phoenix Pro, el modelo es el PTM10 hace poco, aquí está el transmisor y el receptor hace poquito compré unos micrófonos, no sé si se acuerdan de esta marca, Phoenix Pro, unos inalámbricos en 189 dólares, buenísimos los micrófonos entonces me animé a comprar el sistema el sistema viene en una maleta muy chida, chequenla, una maleta de plástico muy padre viene con orejitas, viene para extenderlo y ponerlo en el rack si lo quieres poner en un rack, aquí está el sistema para montarlo en el rack viene esta oreja grande y viene este conector y un cable para extender la antena obviamente cuando lo pones en un rack quieres que la antena esté enfrente porque el sistema es cortito, si le pones la antena atrás se te va a tapar y va a perder señal, entonces hay que transportar la antena hacia el lado frontal ¿para qué? para que la recepción sea mejor entonces viene con eso, viene con esas cositas y la antena, obviamente la antena está muy chida, está grande, larga y grande y alta es una antena de 915 MHz y muy padre va aquí en la parte trasera tiene un sistema como tipo BNC pero más grueso en realidad es similar al BNC, a lo que es el sistema que conocemos de antenas atornillables y esta antena está suficientemente alta como para mandar muy buena señal hay cosas que me gustaron muchísimo del sistema y hay cosas que no me gustaron y les voy a platicar lo primero que más me gustó del sistema es la calidad de audio este sistema tiene una calidad de audio increíble y aparte la calidad de construcción de lo que es el transmisor muy bueno, aluminio completo muy bueno, muy legible los botones muy, muy, muy resistentes de buena calidad el volumen, el volumen master aquí muy bien, se nota que pueden resistir la friega muy bueno los conectores atrás XLR, ni siquiera la Shure en el PCM300 te ofrece XLR te ofrece solamente el cuarto de pulgada esta tiene cuarto de pulgada en medio y XLR también como les digo, se me hizo muy bueno el transmisor y la calidad de audio en mono, muy buena no tienes que estar estéreo si en el mono se ve increíblemente bien en estéreo se ve igual no hay diferencia entre una ni otra los conecté de las dos formas y funcionan excelentemente bien otros sistemas se tienen que conectar en estéreo también económicos como este pero ya conectar en estéreo estás hablando de tener muchos auxiliares y yo ahorita en realidad no tengo tengo una mezcladora de 18 canales que tiene solamente 8 salidas en general tiene 2 salidas a la izquierda y derecha lo que es el master lo que llamamos master las salidas master y luego tiene 6 salidas auxiliares entonces yo si me pongo a poner somos 4 ahorita en el grupo ocuparía 8 para ponerlo estéreo si fuera el caso del otro sistema que me han pedido que de hecho haga revisiones pero como les digo se me hace que eso no sería una buena opción para mí en lo personal porque no tendría que comprar otra mezcladora que tuviera muchos más auxiliares y en realidad ahorita no tengo no tengo esa intención porque estas mezcladoras pequeñas que me llevo son muy cómodas y no tengo que andar trayendo ya los cases muy grandes realmente no me gusta traer un case como este que tengo acá atrás muy grandote traigo todo allá como lo que ven atrás maletitas cosas bien bien prácticas que puedo manejar yo mismo y que no tengo que traer personas que me ayuden a cargar o que me ayuden a sentar el equipo realmente esto es muy práctico lo pongo rápidamente atrás de mí lo conecto y listo me gustó muchísimo como les digo la calidad del audio lo que no me gustó fue el body pack el body pack se me hizo algo este plástico muy 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 pues este como pueden ver este es un sistema que se me hace que no resiste unas caídas de repente a lo mejor una o dos caídas y listo ahí queda la antena también no es como que la mejor entonces yo creo que si nos está viendo Phoenix Pro a mí no me importaría Phoenix Pro que pagar 250 dólares pero que esto fuera de aluminio y que esta antena fuera BNC si fuera una antena BNC yo creo que estaría muchísimo más el alcance ahora muy buena calidad de sonido muy buena calidad del transmisor no me gustó el receptor y este tiene un alcance corto solamente hasta 20 pies ya después de 20 pies esta cosa empieza más si 15 20 pies ya después de los 20 empieza esta cosa a cortarse entonces por qué porque la antena no es muy buena entonces Phoenix Pro si nos estás viendo por qué no haces un upgrade aquí esto está muy bueno pero esto le faltó le faltó un poquito más de convicción aquí para que esto fuera de aluminio y una mejor antena un sistema BNC Phoenix Pro if you can upgrade this to aluminum and put on a BNC system antenna on this little ¿cómo se llama? body pack you have a great great product tienen un producto muy muy bueno que puede ¿cómo se llama? posicionarse en un mercado en un nicho de un mercado que está dominando Shure y que está dominando Sennheiser porque tienen excelentes opciones también pero muy caras la opción de por ejemplo el PSM 300 con body pack de aluminio andan en 1140 1200 y el G4 pues igual es más caro todavía el Sennheiser entonces si este sistema vale 250 con esto en aluminio yo creo que que sería una muy buena opción para cualquiera ¿por qué? porque le daría más rango de repente también hacer una un amplificador de señal para estos sistemas y venderlo aparte con una con una aleta de tiburón para darle un poquito más de direccionalidad a la señal como lo hace Shure como lo hace Sennheiser yo creo que también por ahí ustedes estarían posicionándose en un mercado muy bueno donde todo mundo quiere un sistema inalámbrico para estarse oyendo mucho mejor bueno amigos ojalá que les haya gustado estos tipos de videos en realidad yo veo que no son muy populares los videos y sé que si hay mucha raza que los ve yo les agradezco a todos ustedes que los ven y que los aprecian y a los que no pues vénganse mañana o pasado y ponemos otros videos de lo que a ustedes les gusta la música o cosas de ese tipo pero creo que también esto tiene hay necesidad de exponer este tipo de cosas y les pido que si se van a animar a comprar un sistema les pido que me echen la mano pídanlo con la liga que voy a poner aquí abajo del video para que así este Amazon me da una una pequeña comisión y puedo seguir comprando cositas para seguirles haciendo revisiones y recomendándoles recomendándoselas a ustedes amigos cualquier cosa ya saben aquí estamos cualquier pregunta pues aquí abajito dejen su comentario si tengo chance les hago una como se llama les respondo y a todos ustedes gracias por suscribirse a mi canal aquí arriba pueden suscribirse gracias a todos los amigos que se han suscrito de verdad que es por ustedes que estamos aquí seguimos haciendo videos tenemos ya desde el 2006 ya tenemos 13 casi 13 años no de hecho ya tenemos 13 años en mayo gracias a Dios este que estamos aquí en en YouTube en este canal muchísimas gracias de verdad de antemano y aquí estamos para servirles que Dios me los bendiga y que tengan un excelente excelente día hasta luego que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga